En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro último programa, habíamos hablado de cómo se llegó a una especie de crisis. Y esa crisis fue cuando el pueblo masivamente, le pidió a Samuel, que les diera un rey, danos un rey. Si uno mira el pasaje de la Biblia, eso está en el primer libro de Samuel. Le presentan como argumento que sus hijos, no están a la altura del papá. Samuel fue uno de los grandes profetas, y un elogio que aparece en la Biblia sobre Samuel, aparece tal vez unas dos o tres veces, es que ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Este es un elogio bastante alto, porque está indicando la fidelidad de Samuel, pero también su proximidad con Dios. Realmente, Samuel fue como la boca de Dios en aquel tiempo. Esto es admirable. Pero los hijos de Samuel, según le critica el pueblo, y Samuel no los contradice, los hijos de Samuel no estaban a la altura. Los hijos de Samuel, llevaban una vida diferente, y no tenían esa relación con Dios. Entonces, el pueblo dice, danos un rey. Si uno analiza, no hay mucha lógica en la petición del pueblo, porque, ¿qué garantía hay de que un rey va a ser mejor que los hijos de Samuel? Eso no tiene ninguna lógica. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, danos un rey. Y como explicábamos al final de nuestra reunión pasada, el motivo que ellos le dan para ese rey es, queremos un rey que salga con nosotros a la batalla, y queremos ser como los demás pueblos. Vale la pena detenernos unos breves minutos en estas dos, que son las verdaderas razones por las que el pueblo pide un rey. Porque esas dos razones, esos dos argumentos que ellos dan, son típicos de la fractura en la fe. Es decir, cada vez que uno se fractura en la fe, uno quiere pruebas. Por eso le dicen, un rey que, veamos, que sale con nosotros, uno quiere ver, comprobar, verificar. La fe, cuando se fractura, pide pruebas, pide demostraciones, algo que me convenza. Acuérdese, por ejemplo, el caso de Zacarías, el esposo de Isabel. Isabel dice, ¿y yo cómo voy a estar seguro de eso? Y Gabriel le dijo, pues vas a quedar seguro, porque vas a quedar mudo. Date cuenta que quedas mudo. Y tu mudez es la señal para ti mismo. También los fariseos, y otros miembros del pueblo, en tiempos de Cristo, le pedían a Cristo, haz una señal en el cielo. Entonces, esto es interesante. La fe robusta no necesita tantas señales. La fe débil pide y pide y no se sacia de señales. Dame señales, dame pruebas, convénceme. Ese es el lenguaje propio de la fe débil. Por eso también, observemos las palabras que le dice Cristo al apóstol Tomás. En aquel pasaje, cuando ya ha resucitado nuestro Señor. Le dice Cristo a Tomás, Porque me has visto, has creído. Dichosos, los que crean, sin haber visto. O sea que la fe se vuelve más perfecta en la medida en que pide menos pruebas, en la medida en que exige menos pruebas, en la medida en que acepta, aunque no ve, acepta, aunque no entiende. Esa es la fe más perfecta. Y esa es la fe que encontramos en los grandes santos. Es la fe, por ejemplo, de Pedro, cuando se alegra después de haber sido azotado por ser discípulo de Cristo. Esa es la fe grande de María, que está al pie de la cruz y permanece fiel. Esa es la fe de Pablo, que está en el fondo de la cárcel, allá en Filipos, y está cantándole alabanzas al Señor. Esa es la fe. La fe que no exige. No es que la fe carezca de signos. Más bien, la perfección de la fe está en apoyarse en los signos que Dios nos da, sin pedirle más. Yo acepto lo que tú me das. Yo acojo lo que tú me das. Yo leo los signos que tú me das. Son suficientes para mí. No necesito más signos. Dios, no necesito más pruebas. Porque rechazarle los signos a Dios, también es pecado. Y de esto sabemos por el capítulo séptimo de Isaías. En ese capítulo encontramos a Isaías que habla con el rey Ajás. Otra traducción dice Acás. Pues es la primera lectura de hoy, ¿no? Y le dice Isaías a Ajás. Ajás, pide una señal. Ajás dice, no la pido. Isaías entra en impaciencia y le dice, oye, ¿no te cansa? ¿No te parece suficiente cansar a los hombres que quieres cansar también a Dios? Entonces, no pasemos por encima de este dato. La fe tiene su perfección en aceptar los signos que Dios me da. Aceptarlos. Y no exigir más. No le doy, no le pido a Dios más de lo que me da, de los signos que me da. No se lo rechazo y no exijo más. Esa es la actitud del que tiene una fe viva. Es decir, la actitud de la persona que conecta con el lenguaje de Dios. Dios me dará los signos que me tiene que dar. Dios me dará las palabras que me tiene que dar. Dios me dará la luz que me tiene que dar para el momento que me la tiene que dar. No necesito más que eso. Lo que Dios me da es suficiente. Esa es la fe. ¿Por qué hemos llegado a hablar de la fe? Pues porque el pueblo, en tiempos de Samuel, dijo, queremos un rey que vaya con nosotros. La fe débil pide más signos. Pide una demostración clara. Y observemos cómo esta fe débil que pide signos, tarde o temprano acaba en idolatría. En el pasaje del Becerro de Oro, en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el pueblo le dijo a Aarón, oye, ¿qué se hizo Moisés? Ya hace muchas semanas que se fue por allá. Se subió a esa montaña. No supimos más de él. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde está Moisés? El pueblo siente que se ha quedado sin líder. Moisés era como el vocero de Dios, la luz de Dios en medio del pueblo. Pero Moisés se quedó por allá. Entonces ellos quieren ver. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Oye, ¿cómo era de potente la presencia de Dios en Moisés? Que bastaba la presencia de Moisés para saber que el Dios que los había sacado de Egipto seguía con ellos. O sea, Moisés realmente cargaba la presencia de Dios. Impresionante. Entonces el pueblo le cae a Aarón y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios? Y Aarón primero esquiva la pregunta, luego le da una tos nerviosa y finalmente dice, no, no, espérate, espérate. Yo les voy a mostrar dónde está ese Dios. Cada uno, por favor, desprédanse de aretes y collares y brazaletes y todo lo que sea precioso. Y luego es tan chistoso ver a Aarón tratando de darle explicaciones a Moisés. Pues yo metí todo ese oro y salió ese becerro. Salió ese becerro. ¿Cómo sería la rabia del pobre Moisés? Pero fíjate que lo que quería el pueblo que era, ver, ver. ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo. ¿Dónde está Dios que nos acompañe? El Rey, por eso piden un Rey, el Rey queremos que sea una señal de que Dios sí está con nosotros. Que Dios sí está con nosotros. Eso es lo que ellos quieren. O sea que es un pecado contra la fe. El otro argumento que ellos presentan es Queremos ser como los demás pueblos. Queremos ser como los demás pueblos. ¿Qué significa? Rechazamos la elección que Dios nos ha hecho. Porque Dios al elegirnos siempre nos hace distintos. No distintos para el privilegio. No distintos para aplauso. No distintos para ningún reconocimiento. Distintos para el servicio. Distintos para ser servidores de Dios y de los hermanos. Pero lo que dice el pueblo es Queremos ser como los demás pueblos. Como los demás pueblos. ¿Y qué significa queremos ser como los demás pueblos? Que en el fondo están rechazando su elección. No queremos ser distintos. Y resulta que la vida del creyente es ser distinto para servir a los iguales. Escriba eso que le conviene. La vida del creyente es ser distinto para servir a los iguales. Dios ha puesto en mí algo diferente. Pero es Dios el que lo ha puesto. San Pablo dirá ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dios ha puesto en mí algo diferente. Para servir a todos mis hermanos con los que soy igual. Esa es la vocación del creyente. Pero el pueblo no entiende eso. Y el pueblo dice queremos ser como los demás. Cuando el pueblo dice Cuando el pueblo dice queremos un rey que salga con nosotros. Ya hemos explicado que está pecando contra la fe. Cuando el pueblo dice queremos ser como los demás pueblos. Está cayendo en un pecado diferente. Que varias veces se ha explicado en nuestro tiempo. Y ese pecado es La mundanización. Es decir, queremos dejarnos llevar por el mundo. La mundanización. La lógica del mundo. Santa Catalina de Siena compara la lógica del mundo y la manera de ser del mundo. La compara con un río Que va arrasando con todos. Que se va llevando a todos. Y que los conduce finalmente al desastre y a la muerte. El río de perdición. El río que nos arrastra. Y por eso Según esta enseñanza de la doctora de Siena Para ser fieles Necesitamos batallar contra el río. Necesitamos ir contra corriente. Pues nos lo han dicho muchos papas Desde la época de Pablo VI y de Juan Pablo II. Bueno, esos son los argumentos que presenta el pueblo a Samuel. Samuel se llena de frustración. De tristeza. Incluso de ira. Pero Dios le responde No te están rechazando a ti, sino a mí. Y aquí hay algo extraño Si uno lo piensa bien Que gracias a Dios Cuando se hace un estudio como este Cuando se hace un encuentro como este Gracias a Dios hay tiempo Tiempo para reflexionar estos detalles Porque aparte de este tiempo Cuando piensa uno en estas cosas Uno se podría morir sin haberlas pensado nunca Pero Dios en su bondad nos está concediendo el tiempo Para reflexionar en todo esto tan bello y tan profundo Entonces mira este misterio Dios dice a Samuel No te están rechazando a ti Me están rechazando a mí Y luego dice Dale es un rey A ver Que alguien me explique eso Si dice No te están rechazando a ti Sino que me están rechazando a mí Si es un rechazo ¿Por qué luego dice Complácelos? Es que Dios está admitiendo ese rechazo ¿Por qué Dios no les dice Pues ustedes se están rebelando contra mí Porque son unos incrédulos Y porque ustedes se quieren dejar Llevar de la corriente del mundo presente No va a haber rey Punto final No Y no se habla más del asunto Se acabó Pero Dios no habló así La historia de los reyes empezó mal Lo hemos dicho varias veces Pero ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios les permite seguir? ¿Por qué Dios les dice está bien? Uno le puede dar muchas vueltas en la cabeza A esta pregunta O a este problema Pero parece que solo hay una explicación Y esa explicación es Que la providencia de Dios No se agota Por los caprichos humanos Es un capricho Es un capricho humano Eso de querer tener rey Pero Cuando tomamos la frase Que acabo de decir La repito La providencia de Dios No se agota Por los caprichos humanos Tomemos esa frase Y démonos cuenta Que esa frase Gobierna toda la Biblia Porque si la providencia de Dios Se agotara Por los caprichos humanos No tendríamos ninguna esperanza Dicho de otro modo Dios es tan grande En su sabiduría Y en su bondad Son esas dos cualidades Las que más resplandecen En este caso Dios es tan grande Por su sabiduría Y su bondad Pero tan grande Que Dios Oiga esto tan hermoso Que Dios se acomoda Dios reescribe su plan Óyeme eso Dios tenía un plan Pero entró tu capricho Y el capricho Que siempre supone Una forma de rebeldía Es una desobediencia Pero Dios No se agota Dios no se acaba Yo tenía un plan Tú me lo dañaste Entonces yo voy a escribir Otro plan Para que no te me pierdas Voy a hacer una comparación Con la medicina Imaginémonos un médico Un médico que Le receta algo al paciente Necesitamos Que usted se ponga Unas inyecciones Tiene que ponerse Ocho inyecciones Le doy la libertad De que vaya cambiando De nalga Pero tienen que hacer Ocho inyecciones Este es un cobarde Que no quiere Que lo puyen Entonces no se ponen Las inyecciones Y la enfermedad Empeora Vuelve donde el médico Pero yo le dije Que tenía que ponerse Unas inyecciones Pero es que yo no quiero Que me puyen Y entonces ¿Cómo se va a curar? No sé doctor Pero es que no quiero Que me puyen Ay ¿Qué hacemos con este hombre? Pues entonces Vamos a hacerte Este otro tratamiento Así es Dios Con nosotros Dios tiene un plan Pero nosotros Somos obstinados Somos tercos La Biblia Nos caracteriza Como gente De dura Serviz Serviz ¿Qué quiere decir? Cuello ¿Y qué significa Dura serviz? Que no baja Que no baja Que no se inclina Que no cede Somos gente Somos gente De dura serviz Y lo admirable Es que Dios Cede Es que Dios Dice Mira este era mi plan Y era bueno Claro que era bueno Era perfecto Este era mi plan Pero no lo aceptaste Entonces vamos con otro plan Y esa es la historia Del amor Esa es la historia Del amor de Dios Con nosotros O sea Hay reyes En el pueblo de Dios Hubo pues Reyes Porque ahora el único Que tenemos Es Cristo Rey Hubo reyes En el pueblo De Dios Como un plan Suplementario Que Dios Escribió Reemplazando Su plan Pero es que esto Ha pasado Muchísimas veces Le voy a citar Tres ejemplos Rápidos El primero Es el más sencillo Primer ejemplo Dios Hizo un jardín De delicias Ahí puso Al hombre Y a la mujer Condición No coman Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Que traducido Al lenguaje Moderno Significa No pretendan Ustedes Decidir Por ustedes Mismos ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo? ¿Qué fue lo primero Que hicieron? Comer ¿Qué hizo Dios? Los condenó Estériles Al más profundo Infierno A que se consumieran Por los siglos De los siglos No Dios les despierta La conciencia Con dos preguntas Profundísimas En las que hemos Meditado Muchas veces Adán le pregunta ¿Dónde estás? A Eva le pregunta ¿Qué es lo que has hecho? Despierta su conciencia Y luego Los pone en una ruta Una ruta Que no es paraíso Sino que tiene Mucho de sufrimiento Es el nuevo plan ¿Por qué los pone En una ruta De sufrimiento? Porque el paraíso Porque el paraíso El placer Ya no es lugar Para salvación De ellos O sea Dios ha escrito Otro plan Mi plan Mi plan original Era amistad Que tuviéramos Amistad Pero como ustedes Son unos pedazos De tercos Me tocó escribir Otro plan Que pasa por el sufrimiento Ese es Dios Otro ejemplo Dios nuestro Señor Tiene planes De amor Y de santidad Para con nosotros Entonces Da la ley De Moisés Y les dice Cumplan la ley Es por su bien Mis hijos Es por su bien Cumplan la ley Para que les vaya bien Para que tengan Abundantes días Cumplan la ley Ahí les doy Una referencia ¿Cuál de las naciones Tiene unos mandamientos Más cercanos Que lo que ustedes tienen? Cumplan eso Miren esas instrucciones Síganlas Síganlas Nomás síganlas ¿Las siguieron? No las siguieron ¿Qué hizo Dios? Recogió a toda Aquella gente Y la precipitó En el más profundo Infierno Para condenación Eterna No fue eso Lo que hizo Entonces ¿Qué hizo? Destierro Humillación Ah Lo cual es interesante Porque muestra Que cada vez Que Dios Tiene que cambiar De plan De alguna manera Lo cobra En sufrimiento Porque la única manera De salir De la obstinación Es experimentar Las consecuencias De la obstinación O sea que si Dios Pone a Adán Y Eva Que sufran O si Dios Pone al pueblo De Dios A que sufra No es Por otra razón Sino solamente Por amor Porque la manera De salir De la obstinación Es experimentar Las consecuencias De la obstinación Tercer ejemplo Todos son parecidos Tercer y último ejemplo El hijo pródigo ¿Qué sucede Con el hijo pródigo? Él estaba muy bien En la casa De su papá Pero se le metió La idea De que quería Tener la parte De su herencia Quiero la parte De mi herencia Hijo térrico Tome la parte De su herencia Vaya Y estrellese Experimente Las consecuencias Cuando haya Experimentado Las consecuencias Por aquí Lo espero Mi hijo Fue Y experimentó Las consecuencias Y volvió Volvió Pálido Flaco De mal color Medio enfermo Lleno de piojos Pero volvió Entonces Dios es capaz De reescribir Sus planes Y eso es lo que Nos está mostrando Esta historia Del primer libro De Samuel Que Dios Reescribe Sus planes Dios Reescribió El plan Estos son Obstinados Quieren reír Bueno Entonces Vamos a pasar No es el plan B No es el plan C Es el plan Z Z Porque nosotros Le hacemos Cambiar tanto Los planes A Dios Que ya va Por la letra Z O más allá Pero Dios Cambió su plan Yo mismo Me pongo A mirar Mi vida Y eso Pasó En mi vida Dios Me llamó Por primera vez Cuando yo tenía 15 años Y yo me Entusiasmé Con la idea De ser sacerdote Pero después Me entusiasmé Con el mundo De la ciencia Y me volví Dólatra De la ciencia Entonces Dios Vio Al terco Dios Vio al terco Nelson Medina Y dijo Ahora que hacemos Con este tipo Terco Y Dios Reescribió Su plan Porque en todo esto Se cumple Lo que dijo Un día A través de Ezequiel ¿Acaso quiero yo La muerte del pecador? Lo que yo quiero es Que se convierta Y viva Y por eso Dios Reescribe su plan Todos los días A ver Que puedo hacer Ahora ¿Qué hago Con esta monja terca? ¿Qué hago? Y Dios Rediseña Su plan Y va Haciendo De nuevo Su plan Y por eso Hubo reyes Entonces Uno tiene que responder ¿Hubo reyes Por el capricho Del pueblo? ¿O hubo reyes Por deseo De Dios? Y la respuesta Es El capricho Del pueblo Cambió El plan De Dios Pero luego Dios Lo quiso Porque había Cambiado Su plan Entonces Entra Por fin El primer Rey Llamado Saúl De la tribu De Benjamín Un gran guerrero Era un tipo Era un tipo Entrenado Desde su juventud En la guerra Dice la escritura Que él sobresalía De los hombros Para arriba Frente a todo Frente a todo Israel Quien sabe De que estatura Serían los israelitas Vamos a suponer Que En aquella época No eran demasiado Altos Supongamos que Tenían uno Con setenta Querías ponerlos Un poco altos Pues Saúl Estaba Del orden De uno Con ochenta Y tanto Parecía Como un holandés Porque hay que saber Que el país Que tiene el promedio De altura Más grande En este planeta Se llama Holanda O Países Bajos En hombres Y en mujeres Entonces Saúl Probablemente Era holandés Saúl era alto Era fuerte Era guerrero Y Entonces Samuel Unge rey Ya explicábamos En la charla anterior Porque la unción La necesidad De la unción La unción Es lo que hace Diferente Es el signo De la elección Y es el signo De la presencia La elección Y la presencia Son la unción Entonces Saúl Fue ungido Como rey Pero era un poco Complejo Ese modo De ser rey Porque en otras Culturas Por ejemplo En los asirios O en los caldeos O en los persas O en los macedonios El rey Era Señor Absoluto No es así En Israel El único Que es Señor El que es Y será Señor Siempre Es solo Dios Entonces Saúl Empieza Su reinado Empieza Bien No le duró Mucho ¿Por qué? Porque parece Que aquella frasecita Que dijeron Sus compatriotas ¿Cuál era la frase? Queremos ser Como los demás Pueblos Pero es que ser Como los demás Pueblos Implica que tu rey Va a ser Como los otros reyes Y eso fue lo que Samuel les predicó Samuel les dijo Mire Esto es lo que va a hacer El rey con ustedes El rey Va a tener Los mejores establos Va a reclutar A sus hijos Va a reclutar A sus hijas Las va a tener Como empleadas suyas ¿Qué es lo que Les estaba anunciando Samuel? Que el rey Se va a volver Un dictador Se va a volver Un absolutista Que el ser humano No está preparado Para ser rey A menos A menos Que suceda Lo que sucedió Con el rey David Que por eso Es tan importante En esta historia El rey David Pero con Saúl No pasó Saúl fue Aumentando Cada vez más La cuota De su propio Criterio Cada vez más Saúl Cada vez más Su criterio Su criterio En aquel tiempo Los israelitas Estaban siempre Amenazados Perpetuamente Amenazados Por los pueblos Vecinos Entre otros Los amalecitas Los descendientes De un personaje Semi legendario Llamado Amalek Como sabemos El profeta Samuel Era bastante Radical Entonces Samuel Vio que venía Batalla Contra los Amalecitas Y Samuel El profeta Le dijo A Saúl El rey Este es El momento Este es El momento De acabar Con los amalecitas Acaba Con todo Vamos A solucionar Ese problema De una vez Por todas Me haces El favor Saúl Y vas a acabar Con todo El problema De Amalec Y para que no quede Codicia Alguna Para que no quede Ninguna codicia De todo Lo que solían Lograr Los amalecitas Tu vas A destruir Todo lo que ellos Tienen No te vas A adueñar De nada Ese mandato De Samuel Puede parecer Un poco extraño Sobre todo Todo porque vivimos O vivían En aquella época En una escasez Bastante grande Y cuando dice Samuel Que destruyan Todo lo de los amalecitas Eso parece Un terrible desperdicio Destruir calzado Destruir arreos Destruir joyas Destruir vestidos ¿Por qué? Había una razón Pero no era una razón Fácil de entender Era una razón Teológica Y a la vez Profundamente psicológica Te lo voy a explicar De esta manera En la lucha Contra el narcotráfico A veces pasa Que las mismas autoridades Los mismos oficiales Que tendrían que destruir El negocio Del narcotráfico Al ver Tanto dinero Que se mueve ahí Se vuelven cómplices Eso ha pasado Algunas veces Entonces Destruye todo Lo de los amalecitas Quiere decir No permitas Que te entre La tentación De repetir Lo que ellos hacen La orden Es perentoria La orden Es clara Saúl Acabas con todo Me haces el favor Saúl Puso así carita De que como que sí Como que sí Lo voy a hacer Y efectivamente Saúl salió al combate Que para eso era bueno Saúl salió al combate Y venció A los amalecitas Hasta ahí Vamos bien Pero luego Vio los rebaños De los amalecitas Una cantidad De ovejas Gorditas Bonitas Bonitas Las ovejas Bonitas Además A lo largo De la historia Como suelen Ganar popularidad Los jefes militares Dándoles Premios A sus soldados Es una manera De ganar De ganar lealtad De ganar Honor De ganar Nombre Y muy posiblemente Era eso Lo que más le interesaba A Saúl Entonces Saúl dijo Ovejas Cortitas Vestidos Vestidos Elegantes Pero fue sobre todo Lo del ganado Lo que más le llamó La atención a él No obedeció No obedeció No obedeció Cuando uno analiza Cuál fue la razón Por la que Saúl no obedeció Todo parece indicar Que está La explicación En aquella frase Que ya he repetido Varias veces Queremos ser Como los demás Pueblos Pues rey Era Saúl Y Saúl Quería ser rey Como los demás Reyes Si el pueblo Quiere rey Para ser Como los otros Pueblos Pues entonces Yo soy rey Como los demás Reyes Y como son Los demás Reyes Los demás Reyes Se ganan El corazón Los aplausos El prestigio Los honores De la gente Como se lo ganan Dándoles regalos Ovejas Gorditas Entonces Saúl Después de haber Escuchado las palabras Tan claras De Samuel Dijo Mire estas ovejitas Vamos a guardarlas Por aquí Tenemos por aquí Las ovejas Importantes Las ovejas Vamos a tener Las ovejitas Por aquí Y entonces Los soldados Le preguntaban Y que va a pasar Con esas ovejas Y decía Saúl Tu cállate Tu cállate Quédate tranquilo Déjame Déjame Que yo sé Lo que hago Pero Sí, 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 sí Que yo te entiendo Que yo te entiendo Pero dame tiempo Soldado Dame tiempo Estaba él En esas conversaciones ¿Cuándo se aparece Sí, pero para qué? Para ser más popular Para ser más fuerte Para que batallen Con más fuerza Porque me aman Eso es lo que han hecho Todos los generales Los generales Siempre hacen eso ¿Cómo sostenía La fidelidad Alejandro Magno? Así Dándoles premios A los soldados Ser soldado Es muy difícil Hay muchas privaciones Están lejos de casa Hay muchos sacrificios Y están en riesgo permanente ¿Cómo los contentas? Dándoles premios Saúl quiere un ejército Que lo ame A él Un ejército Que lo ame A él Que lo exalte A él Que sea fiel A él Mientras tanto ¿Cuál es la preocupación De Samuel? Y los intereses De Dios Entonces llegó Samuel Usted va a buscar Ese pasaje Por favor Allá en primer libro De Samuel En sus múltiples Ratos de ocio Yo les voy dejando Tarea Para sus ratos De ocio Aparece el viejo Samuel ¿Por qué no has Obedecido al Señor? No Yo si eso Yo lo si Obedecido Yo si Y que son Esos Validos De oveja Que estoy oyendo Ah Claro Ya se por qué lo dice Unas ovejitas Que tenemos por ahí Si, si, si Unas cuantas Ovejitas Esas las tenemos Reservadas Para luego Ofrecérselas En sacrificio Al Señor Eso no se lo creía Ni él Ni nadie Sacrificio Al Señor O sea Usted está cuidando Ovejas Para ofrecerlas En sacrificio Al Señor Si, si, si Todo se ofrecerá En sacrificio Al Yahvé Señor De los ejércitos El único Que merece La gloria Y la alabanza Amén Aleluya Samuel No le creyó Una sola palabra Usted ha rechazado A Dios Usted ha rechazado A Dios Y sabe ¿Y sabe cuál es El precio Que se paga Por rechazar A Dios Que ahora Dios Lo rechaza A usted Se le acabó Su reino Hermano Chao Se acabó Eso con Samuel La cosa era seria No es ahora No es ahora Ay Que todo Es así Con apelaciones Y No Samuel era un hombre Así Estricto Impresionante Samuel Esto no se queda así Y Samuel Empieza A enfermarse Empieza A tener Unas angustias Una melancolía Una tristeza Esa enfermedad De Saúl Es la pérdida Del sentido Vital Samuel Le dice Tú has rechazado A Dios Dios te rechaza Y fuera de Dios Saúl No encuentra Nada 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 tiene sentido Está desorientado Frustrado Disgustado Amargado Triste De vez en cuando Se le alivia La tristeza Cuando un hombre Llamado David Llega al palacio real Este hombre Toca un instrumento Como una especie De cítara Y canta Y Saúl Escucha A ese cantante Que se llama David Y lo que canta David Son alabanzas Al Señor Lo que canta David Son salmos Y mientras David Canta La tristeza La amargura De Saúl Se acaban De esa manera Saúl Entra en deuda Con David Pero Saúl Está demasiado Apegado Al trono A pesar De que Samuel le dijo El Señor Te rechaza Él no quiere Admitir eso Él no quiere Admitirlo Y empieza A mirar A David Al mismo tiempo Como una amenaza Sobre todo Desde que David Venció A un gigante Llamado Goliat La victoria De David Sobre Goliat Es muy importante En esta historia Porque la victoria De David Sobre Goliat Nos da Las tres características Del reinado De David La primera característica Es que David No se apoya En sus propias fuerzas Por eso David Le grita Al gigante Goliat Y le dice Tú vienes a mí Con espada Y con lanza Y yo voy Contra ti En el nombre Del Señor De los ejércitos Entonces David Se apoya En el Señor Segundo David Está acostumbrado Al combate Pero a otro Tipo de combate ¿Cuál es la diferencia Entre el entrenamiento De Saúl Y el entrenamiento De David? Saúl Había sido Guerrero Él era De la tribu De Benjamín Era hijo De un hombre Llamado Kiss Saúl Estaba entrenado En la batalla Y David Estaba entrenado En la batalla Pero aquí viene Un secreto Importantísimo Para nosotros La batalla Que conocía Saúl Era la batalla Entre iguales O muy parecidos Un soldado Contra otro soldado En cambio La batalla Que ha tenido Que afrontar David Es la batalla Entre desiguales David Ha sido Entrenado En la batalla Desigual Porque dime Que haces tu Frente a una Pantera Dime Que haces tu Frente a un León Dime Que haces tu Frente a un Oso Entonces David Tiene mejor Entrenamiento Que Saúl Porque Saúl Está acostumbrado A mirar las cosas De una manera Horizontal Está acostumbrado A pelear Entre iguales Y por eso El drama De la vida De Saúl Es como Sobresalir Como ganarle Al que es igual En cambio David mira Las cosas Muy distintas David está Entrenado En la lucha Con desiguales Porque dime Cómo le ganas Tú a un oso Dime cómo le ganas Tú a un león Y el que está Acostumbrado A la lucha Con desiguales Está acostumbrado A la providencia Está acostumbrado A hacer Alianza Entonces David Tiene una característica Y es que David Conoce la alianza Tiene una experiencia Personal de la alianza Lo cual Le va unido A la primera característica Que he dicho David no pone Su confianza En sus músculos Ni en su entrenamiento David pone Su confianza Pone su confianza En el Señor Entonces Primera característica De David David Pone su confianza En el Señor Segunda característica De David David Tiene experiencia Personal De la alianza Y me parece A mí Que quitando A los profetas El único Que tenía experiencia Tan personal De la alianza Como David Era Moisés Lo que hace Semejantes A David Y a Moisés Es que David Tiene experiencia Personal De la alianza Que quiero decir Yo con experiencia Personal De la alianza Que David Sabe Que Dios Está con él Saúl No sabe eso Saúl Es un trabajador Para Dios No es un aliado De Dios Y la diferencia Es toda Mis hermanas Porque eso También nos puede Pasar a nosotros Hay religiosas Hay religiosos Hay sacerdotes Que son Trabajadores Para Dios Pero eso No es suficiente Porque el que Trabaja Para Dios Y solamente Define su relación Como trabajar Para Dios Mira su combate En términos horizontales Que hago yo Para sobresalir Aquí Eso era lo que Les pasaba A los apóstoles Los apóstoles Por eso Estaban todo el tiempo Diciendo A ver ¿Quién es el primero? Cuando no tenían Nada de qué hablar Que era casi Todo el día ¿De qué hablaban? ¿Quién es el primero? Yo creo que yo Soy el primero Porque he estudiado más Decía Natanael Yo creo que yo Soy el primero Porque yo Si conozco Las estrategias De los romanos Decía Mateo Yo creo que yo Soy el primero Porque él me dijo Que yo era piedra Yo creo que yo Soy el primero Porque todos Ustedes se han dado Cuenta que él Realmente me quiere Mucho a mí Yo creo que yo Soy el que más quiere Y así cada uno Yo soy el primero La persona que solo Trabaja para El que solo Trabaja para Dios El que es solo Un trabajador No es amigo Ya no os llamo Ciervos O sea Trabajadores Ya no os llamo Ciervos A vosotros os llamo Amigos Pues Así como Moisés Era un amigo De Dios David aprendió En la soledad De los campos A ser amigo De Dios Y a descubrir A Dios Como su amigo Su amigo Es el amigo De Dios Es su amigo Entonces ¿Cuáles son Las tres características De David? La primera Que David Confía en el Señor No se apoya En sí mismo Segunda Que David Tiene experiencia De la alianza Siente a Dios Como su aliado Va unido A lo primero Obviamente La tercera Característica Es la más sutil David Creció En las montañas Cuidando Ovejas Que no eran Suyas ¿Y qué pasaba Cuando David Derrotaba A un lobo Se acercaba El lobo Atacaba David Lograba Amedrentarlo Lo ponía En huida ¿Qué pasaba Después de eso? Él estaba Solo En la montaña ¿Qué pasaba Después de eso? Cero Felicitación Cero Agradecimiento David Se acostumbró A trabajar Solo Para la victoria De Dios Es decir David Purificó La intención Cuando uno Vive en sociedad Es muy fácil Estar esperando Todo el tiempo Que lo feliciten Que le agradezcan Muchas gracias Hermana Por haber tocado La campana Nadie toca La campana Como usted Se hace Lo que se puede Pero la verdad Es Que en la soledad De la montaña David No tenía Quien le agradeciera Y cuando uno No tiene Quien le agradezca Cuando uno No tiene Quien le felicite Cuando uno No tiene Quien le anime Pueden pasar Dos cosas Es posible Que uno Se frustre Es posible Que uno Se quede Mirando Horizontalmente Como Saúl Y uno Diga ¿Y por qué Esa hermana No me felicita? ¿Por qué Esta otra hermana No me agradece? ¿Por qué Nadie se da Cuenta De lo que yo Hago? Estas hermanas Son unas Son unas Desagradecidas Eso es lo que son Son una pandilla Desagradecidas Han escogido Lo más desagradecido Que produce el caribe Y lo trajeron A Curacao Uno puede entrar En amargura Uno puede entrar En frustración Uno puede Seguir el camino De David ¿Qué es Seguir el camino De David? Purificar La intención Es por ti Señor Es por tu Gloria Como decía San Pablo Lo que hacéis Hacedlo Para el Señor Entonces ¿Cuáles son Las tres grandes Características De David Que no tenía Saúl? David tenía Confianza En el Señor David tenía Experiencia De la alianza Y David Había purificado La intención Y esto hizo De David Un rey Muy diferente Un rey Tan único Tan único Que mil Años después Esa es la distancia Entre David Y Cristo Todavía la gente Seguía esperando A que hubiera Alguien como David En nuestro Siguiente programa Vamos a hablar Sobre ese reinado De David Y lo que siguió Después Con la ayuda De Dios Espero que podamos Llegar hasta El destierro Que es un momento Muy complejo Porque cuando Sucede el destierro Parece que se pierde La sucesión De reyes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo 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 Gracias.